Aca podemos ver a unos dos pendejos intentando lavar su boca, si? Si Bueno ya la opa esta lento Como? Creo Como que creo? Diz la opa ya esta lento Ah, bueno Y vamos a ponernos mas Diz la opa ya esta lento Tiene dos m ты Podía que no me quise Lo voy haces cosas atrás La tata Una cuchara y Mębaya ¿No tienes una ropa blanca no? No Porque ese es el que es especial Y ahí tenés tu ropa lavándose 15 minutos ¿Cómo que perda? ¿En los dos o qué hay en uno más? ¿En los dos? ¿En los dos? ¿En los dos? ¿En los dos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay algo? ¿Y por qué dices que hay que poner así? ¿Por qué hay que poner así? ¿Por qué hay que poner así? De esta forma ¿Por qué no se? Bueno ¡P***! ¡Gira bien, gira bien por favor! Sí, es que... ¿Qué? No puedes abrir nada ¿Cómo que no se puede abrir? No se puede, no funciona así ¡Ay! Ese tiene bipolar ¿Por qué que se le abre? ¿Qué? Sí, se secó Medias ¿Un calzón? Calzón que no... Es apto para todo público ¿Cómo se dice? ¿Censurar? No me da floja de censurar ¿Eh? No, ni... Que me hagas... Una pinza, otra pinza, tres pinzas, un rabo, pero eso no es un... ¿Te parecía rabo? ¿Qué? ¿Y eso ya no sucede? ¿Tienes mi calzón? No hay que ver mía, vamos a ir enfiándome la prensa. ¿Tienes calzón de examen? Esa es un poco hay que ver. Es una floja de asuncia, así que voy a primarla para ir nomás. Aquí está chulo. Listo.